Expresó su preocupación por la falta de preparación de la ciudadanía ante un eventual fenómeno climatológico como el ocurrido en marzo del 2017. El prefecto regional de La Libertad sostuvo que la población desconoce las acciones de primera respuesta. Pero hay algo más importante, que lamentablemente no ha habido una capacitación de la ciudadanía respecto a cómo actuar. Mucho de lo que puede originar los desastres es que cuando se dan los sacos de arena, la gente cree que los sacos de arena es para cerrar las calles. Los sacos de arena es para proteger las entradas de sus casas y esto debe tener claro. Fernando Armas advirtió que personal del INDECI viene realizando jornadas de capacitación descentralizadas en los distritos. Además de la entrega de algunos materiales para proteger sus viviendas en caso se activen las quebradas. He conversado con los alcaldes de las provincias y de los distritos que están involucrados en estos riesgos y tiene que haber una capacitación a la ciudadanía. Hay que proteger las entradas de nuestras casas, no hay que bloquear calles para que el agua, si es que ocurre un desastre como el de 2017, pueda discurrir por todas ellas. Determinar los puntos también donde se acumularía la arena que les dejarían y los lugares de recojo de la arena y la entrega de los sacos de casa por casa. Eso está planificándose. El funcionario además se mostró conforme con los trabajos de limpieza y descolmatación de las vertientes de las quebradas. Sostuvo que de presentarse un nuevo fenómeno del niño, el impacto sería leve. En consecuencia, si es que ocurre un fenómeno similar al de 2017, ya el riesgo no va a ser tan grande como el que tuvimos en ese momento, porque los canales están abiertos. Los ríos han sido descolmatados 25 kilómetros en el caso del río Chicama y 25 kilómetros o 28 kilómetros en el caso del río Moche. Según los pronósticos del Cenami, un periodo de lluvias de regular a alta intensidad se presentaría a partir de la primera semana de marzo.